A veces una vez que se va a quedar yo para ellos Y es un maldito que la vida es un maldito que Mejor dicho nada, es porque no te va a quedar Y cuando alguien me pide por la mano Esa fue los ojos que Vamos de nuevo porque no te salieron Por eso te traje el día de hoy Por seguir te digo porque no te voy a quedar Vamos con tu vientre de lo que te Quiero que mis amigos no les digan Que este es el ballon de pareja como si va En los grandes pasoles Acoge tu libro, le dicha la mea Te dice oye con tu alma que me diga Le dicha la mea Se me jode mi parque Le dame mi amiga, le dicha la mea Con eso te traje el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!